Gracias, presidenta. ¿Cuál es el principal acontecimiento o acusación nueva que tenemos sobre la injerencia e interferencia extranjera en las instituciones europeas? Desde hace un mes a hoy hay uno, que este no es el Qatar Gate, este es el Qatar Marruecos Gate, el Qatar Morocco Gate. Yo pensaba que la comisaria Johansson nos iba a proporcionar algún tipo de información acerca de, por ejemplo, el viaje del señor Josep Borrell a Marruecos y las explicaciones que Marruecos, que está directamente relacionado con este escándalo de sobornos a diputados europeos, le haya podido decir. No nos ha dicho absolutamente nada porque, mire, hay alguna injerencia mayor que comprar la labor legislativa de un Parlamento, de un socio y amigo. ¿Y sabes lo que dice el señor Burita, el ministro de Exteriores de Marruecos? Que esto es una campaña de acoso instada por algunos diputados con agenda propia. ¿Cómo podemos permitir que socios y aliados, en vez de dar explicaciones, dan acusaciones a los miembros de esta Cámara que no se plegan a su dinero, a su talonario? Eso es una verdadera situación que tenemos que corregir. Y la mejor forma, además de mecanismos de control internos, es pedir explicaciones a esos socios y aliados estratégicos. Porque, mire, no habrá impunidad para la corrupción, no debe haberla en este Parlamento, pero ¿habrá impunidad para los corruptores? ¿Habrá impunidad para los países corruptores?